El CAI Zaragoza ganó el Viernes un encuentro de esos que solo se ven en la última jornada de la Liga Regular. El rival, el Ciudad de Huelva, tenía la obligación de vencer, para jugar los play-offs si no quería pasar a depender de que León venciese en Lleida. La situación del CAI era extraña. Los aragoneses venciendo podían ser segundos. El problema era que esta segunda plaza podría dar un cruce temible en primera ronda frente a Palma Agua Mágica, algo que sucedió al concluir la jornada. Por eso, aunque todos pensaban en la victoria, la derrota tampoco iba a ser un drama. El CAI salió con el acelerador pisado, y en 10 minutos con unos porcentajes increíbles arrolló a los andaluces. Hasta por 19 puntos mandó el CAI en la primera parte. Curro Segura le dio muchos minutos al último en llegar, Lionel Chalmers, y como en otros encuentros, el rival acabó remontando el partido. Con un cambio Lesterar en Ciudad de Huelva, y con Philippe, MVP de la jornada, el encuentro se decidió tras dos prórrogas. Y la primera nos dejó la imagen del encuentro. El ex del CAI, José María Panadero, en pleno tiempo muerto, y con su equipo jugándose la vida, interrumpe a su técnico José Luis Rodríguez, para darle la noticia. León ha vencido en Lleida. Es decir, suceda lo que suceda, los andaluces jugarán el playoff. El CAI, por su parte, no podía jugar con los resultados por el retraso del encuentro de Manresa. Al final, venció en la segunda prórroga, para comprobar con asombro que hubiera dado igual el vencer o el perder. El primer rival siempre hubiera sido Inca. El primer rival no hay queja, pero claro, el que salga del eliminatorio de León Palma-Aquamágica... Uff, menudo, menudo cruce. Yo me he visto a querer, además, que el Palma-Aquamágica haya cambiado tanto por un jugador, porque siempre me habéis dicho que esto no era así. Pero bueno, me habéis engañado. Han tenido que hacer un sprint. Estaban fuera del playoff. Con la llegada de Lurrou, pues no han perdido ningún partido. Se han metido ahí. Y lo curioso es León, ¿no? Intentando, siendo... Estando ahí arriba toda la liga. Y al final, pues la primera eliminatoria complicada. Aunque, después de la experiencia del año pasado, que les tocó gruesa, que pensaban... ¡Buah! Pues ya tenemos, estamos en semifinales. Pues se los cargaron. Pues bueno, va a ser una eliminatoria durísima. Que el que salga de ahí saldrá muy fortalecido. Saldrá con mucha confianza, con mucha seguridad. Y ese va a venir a Zaragoza. Esperemos. Bueno, yo doy por hecho que esa premio eliminatoria se pasara, pero ya veremos. Hablemos de nuevo, hablemos de Chalmers. A mí me resulta curioso todos los minutos de los que dispuso este viernes. Yo no en mi minutaje, pero estuvo muy a nivel de Vitoriano, ¿no? Vitoriano jugó más, también porque el partido, pues tuvo esa prórroga. Y hizo que Vitoriano estuvo 29 minutos en pista. Chalmers estuvo 26. También se jugaron dos prórrogas, ¿no? ¿Poca diferencia para...? No, le metió Curro, segura, al final del primer cuarto. Para jugar algunos minutos, se le vio con confianza, se le vio tranquilo. Al final jugó 26 minutos, metió 11 puntos, hizo 9 de valoración. Se le vio hacer un poco de todo. Sí, con idea de dirigir, con idea de pasar, sobre todo al principio. Es muy difícil llegar sin conocer a tus compañeros y ponerte a jugar. Y después tuvo hasta el balón de partido en sus manos. Tiró 11 veces. Solo Crispin y Darren Phillips tiraron más que él. Es un tipo de jugador, pues bueno, que se le ve listo. Hay que ir conociéndole. No forzó tiros extraños. Se le ve con mucha confianza, un jugador habituado a tomar decisiones. Creo que ha tenido roles distintos en los equipos en los que ha estado. En Italia tenía que anotar más y le obligaban a tomar más decisiones. Pero ha jugado en equipos importantes. Ha jugado Euroliga con el Tau. Con lo cual ahí su rol seguro que no era de anotador. Seguro que era un jugador más en el papel de base clásico. En Grecia también un equipo importante. Con lo cual también su papel no sería solo de un anotador puro y duro. El jugador, pues más, y aquí tendrá que alternar. Por momentos tendrá que ser anotador y por otros tendrá que ser alguien que dirija, que defienda sobre todo. Vamos a ver qué es lo que opina Curro Segura de esta nueva incorporación. Otra cosa positiva y es que él ha podido jugar mucho. Como dije cuando me preguntaseis por él, es un jugador inteligente, capaz de dirigir y capaz de anotar. Y hoy lo ha mostrado. Está claro que sin entrenar prácticamente por solamente lo que hemos hecho esta mañana, pues mucho ha hecho. Con lo cual en cuanto conozca un poco más a los compañeros y se adapte un poco más, pues seguro que nos va a ayudar mucho. Y me quedo satisfecho de su debut, por supuesto. Y ahora vamos a conocer un poquito mejor a Drag Inca, el primer rival en la serie de los play-offs por el ascenso. El conjunto entrenado por el zaragozano José Luis Abós es el primer rival al que debe superar el Kai Zaragoza si quiere jugar la Liga ACB. El siguiente sería el vencedor del Clima Leal León, Palma Agua Mágica. Inca, sexto clasificado con dos victorías menos que el Kai, cuenta en sus filas con uno de los mejores jugadores de la competición. El alapivot americano Dylan Page. Segundo máximo anotador con cerca de 20 puntos de la competición. Sexto reboteador con más de seis capturas por encuentro. Y el segundo más valorado después de 34 jornadas. Otro dato que demuestra que el éxito de su equipo pasa por el americano, es que es el tercero que más minutos disputa de todos los jugadores de la Liga. La clara victoria del Kai Zaragoza en la segunda vuelta por 17 puntos se comenzó a labrar en la gran labor defensiva de los aragoneses sobre la estrella del conjunto balear. Page solo pudo hacer 10 puntos, casi todos con el encuentro ya decantado hacia el lado rojillo. Pero Inca no es solo el alapívota americano. Blanc, Riera y un excaísta José Antonio Ferrer son la referencia ofensiva de los baleares. Además, el fichaje de Ivanov les da más potencia en el juego interior. El Kai ya sabe cómo se las gasta Inca. Fue barrido del Palacio Municipal de los Deportes en la primera vuelta. Perdió por 18 puntos, con Marc Blanc y Dylan Page como máximos anotadores. Era otro Kai, evidentemente. Por el otro día, un momento en el partido que mirando la pista, aparte de que por supuesto no había ningún español, no había ningún nacional, había un batiburrillo ahí. Es que puede ser, mira, se puede dar la circunstancia de que el Kai salga con un 5 titular en estos play-off, que sea Chalmers, por ejemplo, con Brown, con Crispin, con Starosta y con DP. Sería un 5 titular totalmente distinto al 5 titular que empezó la temporada. Que podría ser Lucas Vitoriano, Lescano, Evans, Ongeque y Faberani. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Pues bueno, ese batiburrillo será con el que tendrá que torear e intentar gestionar. Pero se llega con una buena plantilla. Otra cosa es que después a las cosas vienen, ¿no? A mí me da la impresión de que se llega con una muy buena plantilla. Es posible que incluso la mejor plantilla con la que el Kai haya contado en una edición de serie de play-off. A lo mejor el año de Julbe, que se perdió en Granada, estaba a la altura. Lo que está claro es que el Kai, jugador por jugador, tiene un auténtico equipazo. Tiene jugadores en todas las posiciones, de características distintas y de perfiles distintos. Quizá lo que le falta es dos o tres partidos para haber rodado a Chalmers, a Brown, para meterles un poco más en la dinámica. Ahora, la situación es la que es y hay que torear con eso. Chalmers se adaptará rápido, ya lo demostró en el partido de Huelva. Y los demás, yo creo que tiene que estar todo el mundo muy concienciado, muy preparado. Porque un play-off es muy largo, aunque hay muchos jugadores, va a haber minutos para sacar posibilidades de todos. ¿Y cómo llega la Starosta con su contractura? Bueno, no sé, el alcance real, pero sería una baja muy importante, ¿no? Si no pudiera estar, Starosta es definitivo. Definitivo, efectivamente, más importante. Es definitivo. Darren Phillips, por ejemplo, hizo un partidazo, MVP de la jornada, 41, valoración, 30 puntos. Va a empezar los play-offs a tope, además muy motivado, muy bien. Pero Starosta sería una lástima, ¿no? Después de... tuvo unos partidos ahí un poco más de duda, pero ahora ha cogido otra vez la directa, ¿no? El otro día, en Huelva, los minutos que él no estuvo, pues Vidaurreta le costó mucho entrar en el partido, pero después cogió un par de rebotes que ayudaron a su equipo. Pero vamos, para mí Starosta es definitivo. Bueno, pues vamos a ver lo que opina el entrenador de Caizaragoza, de Drac Inca, y ya dejamos de conocer esto. El camino es Inca, el jueves es Inca, es el partido más importante del año, el primer partido de play-off en casa. Con lo cual, lo que me dice es que el que ha sido sexto en la Liga LEV es un gran equipo, competitivo al máximo, y que nosotros, pues en nuestro campo necesitamos a la afición más que nunca. El pabellón tiene que estar a rebosar y que nos apoyen al máximo, porque seguro que Inca va a ser un rival complicado. ¿Y tu opinión sobre Inca? Sí, añadiendo a lo que se decía antes en la pieza, comentar que los dos son los segundos y terceros peores defensores de la Liga. La Inca recibe 82 puntos por partido y el Cae 81. Por otro lado, son los dos mejores anotadores. Los dos están empatados a 83 puntos, con décimas uno para otro, los dos son los dos equipos mejor anotadores de la Liga. Lo cual, esas cosas que yo he defendido tanto de que la defensa es importante, veremos en estos partidos donde son grandes anotadores los dos equipos, qué es lo que se impone. Seguro que los entrenadores tendrán variantes tácticas, posibilidades para intentar frenar al rival.